Fuertes turbulencias en un vuelo de la compañía aérea Singapur Airlines, que se dirigía desde Londres a Singapur, provocaron este martes la muerte de un pasajero e hirieron a otros 30 obligando a un aterrizaje de emergencia en Bangkok. Los pasajeros heridos, siete de ellos en estado crítico, fueron trasladados a un hospital cercano para recibir tratamiento. Funcionarios del aeropuerto han prestado asistencia al resto de los pasajeros mientras se esperaba que un avión de reemplazo aterrizase en el aeropuerto. A bordo de la aeronave accidentada, un Boeing 777-300E, viajaban un total de 211 pasajeros y 18 miembros de la tripulación.